HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Esta princesita hermosa es Daria Berenice y hoy está de manteles largos. Te felicitamos princesa, de parte de tus padres, abuelos y todos tus seres queridos. Por celebrar sus 16 primaveras, saludamos a David Rodríguez hasta el progreso y oro, deseándote que cumplas muchos años más de vida. Te saludamos de parte de toda la familia Rodríguez. Muchas felicitaciones en sus 6 añitos de edad a Oscar David Valdés Portillo. Con mucho amor y cariño te saludan tus padres y tus abuelitos. Que la pases súper bien, le deseamos al mejor esposo del mundo, Marvin Alexander Soto. En sus 34 años de vida, lo saluda su esposa y su hija que lo aman con todo el corazón. Queremos saludar en este día tan especial por celebrar nada más y nada menos que 101 años de vida. Le deseamos un feliz cumpleaños a Doña Eva Rodríguez de Posadas. La saludamos de parte de toda la familia, hasta Olanchito y Oro. La saludan sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y tataranietos. Que Dios le bendiga y que le permita cumplir muchos años más. En sus 5 añitos de edad, felicitamos a Brianna Dariela Núñez. De parte de toda la familia que te ama muchísimo, te felicitamos. Un día como hoy, 14 de octubre, llegó a este mundo la hermosa Alejandra Cristina Castro Mejía. La felicitamos de parte de su papá, Cristian Javier, su mamá y toda la familia que la quiere mucho. Le desean que cumpla muchos años más. Hoy celebra sus 9 añitos de edad, Jocelyn Pamela Flores Díaz. Te saluda tu mami, tu papi, tu hermanita Samira, tu hermanito Omar y toda la familia. Te desean, princesa, que cumplas muchos años más. Moisés David Rivera está de manteles largos celebrando un añito de vida. Te felicitamos, príncipe, hasta Santa Bárbara. De parte de tu hermanito, tu mami y tu papi. Un día como hoy, hace 4 años, nació Rigo Noe Bonilla Castro. Hoy que celebras tu cumpleaños, te deseamos, príncipe, que cumplas muchos años más de vida. Con mucho amor, tu tía Monserrat y todos tus seres queridos te saludan. Que la pase de lo mejor, Don Fausto Reyes. Lo saludan sus hijas, su esposa, que lo ama muchísimo. Y toda la familia le desean un feliz cumpleaños y que cumpla muchos años más de vida. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.